Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Amigos! Bienvenidos de vuelta al día de hoy. Nuevo vídeo con nuestro querido Pedro Chetao. Ya hicimos un vídeo en el que troleamos a un Oscar el cual de verdad se portó muy bien. Y en los comentarios habéis dicho que al final seguro que me reconoció. Obviamente necesitamos un rango muy bajo, un rango muy bajo y a poder ser que sea español. A full de manco SP. Nova, Elite, o sea, ¿esto qué rango es? Bueno, el último... Hostia, se ha unido. ¿Qué pasa, tío? No tiene micro. Yo si no tiene micro no puedo jugar contigo. Cero comunicación, tío. Pues póntelo, ¿no? Es que yo ya esto de jugar con gente muy mala y encima que no tengamos comunicación. ¿Cómo que no sabes por qué Nova? Yo no entonces no juego contigo, tío, lo siento. ¿Cómo que no te va aquí? Aquí te tendría que... No te creo. A mí me la está intentando colar. Si se une alguno de ellos, tío, te tengo que echar de la partida, ¿vale? Prefiero un Plata 1 de comunicación que un Nova no sé qué y que no me pueda ni hablar. Que no te creo, hombre, que no te creo. Tú eres un mentiroso. Pero sí que yo, ¿cómo sé que tú tienes micro? Y si me meto a jugar y no tienes micro, ¿qué hacemos? Yo aquí no le doy hasta que el gallo no cante y yo no te agrego. Yo no me fío de ti. Oye, que se siente ser Nova 1. Porque eso es Nova 1, ¿no? O sea, tú estás por encima de los de Plata y ya está. Pero a mí no me venga con gilipollas ese de jugar Rialto ese de los cojones. O el League ese de los cojones que me tiene hasta los cojones. Ahora, coño. Hostia. Que lo tenía quitado. Ahora sí que tengo ego de puta madre, tío. La capulla que me dice, oye, que me he enfrentado a AK y me he comen la polla alguno. A mí que no toque los otros. Ah, escúchame. Tú a mí sí que me vas a comer la polla. Que yo soy doble AK. Para nada. El AK yo me lo paso por el forro de la polla, tronco. Uno contra uno. Escúchame que los mapas me dan igual los que tú quieras. ¿Qué te parece un overpass, un cobblestone, un train? Sí, sí, me parece correcto, me da igual. Y un infernete, bro. Vale. ¿Cómo te llamas tú, tío? Yo Alberto. Yo me llamo Pedro, tío, encantado. Tenemos víctima. No me acordaba. No pasa nada, tío. Yo ya te digo que mi padre me enseñó de pequeño que ante la duda, tío, hay que no fiarse, ¿sabes? Hay que ser un poco desconfiado. Cojones, pero si te estoy diciendo que sí tengo... Ya, pero también me han dicho que me pasaban droga cinco euros y cuando he ido me han pegado. Es lo que te digo, tío, que lo del no va uno, eso yo no sé si fiarme de ti. Lo único que espero es que... No, 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 o sea, yo quiero jugar contigo, tío. Me ha salido ahí que deseaba jugar. Le he dado ahí a la sección de deseando jugar y me ha salido tú y digo, hostia, me va a echar una partida aquí con el full de mango. Pero es lo que te digo, tío. Y también jode mucho cuando estás borrando con el lápiz que lleva la goma y se parten. Eso también da muchas cosas. Bueno, lo que te digo, que yo soy bueno jugando, pero solo en algún momento, ¿vale? Que si ves que de repente flaqueo es que es la primera partida del día. Eso tú no te preocupes, ¿vale? Tú para adelante y a jugar. Vamos a ver si podemos hacer una rondita guapa y sube un poquito ese nivel, que da puto asco. La idea del vídeo es echarle la culpa porque perdamos todo mientras yo no hago absolutamente nada más que mirar al suelo, lanzarle flashes. O sea, sí, voy a ser un jugador un poco tocahuevos. Pero es que además la forma en la que voy a intentar hablar va a ser completamente distinta. Y el objetivo es que el pavo, de verdad, creo... A ver cómo se oye. Vale, se oye bien, ¿no? Bueno, tío, encantado. Encantado. Alberto. ¿Qué? Que si en algún momento se ponen tontos, que yo tengo la carpetita esta de los hacks, que yo solo tengo que... No, 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 déjate ir. Que no me suben en competitivo por culpa de los hacks, déjate ir. Vale, vale. Me dejo a perder. Pero ya te digo que solo si se pone esto un poco complicado. No, 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 nada. Vale, vale. Bueno, tú fíate de mí, ¿vale? Que no se nota nada. Esta peña no es mala, me cago en su puta madre. Tú tranquilo. Y respira onda. Que no, que no, que no lo ponga. Vale, vale. A ver, configurar están, la verdad. Y no va a andar todo mal. Pero es lo que te digo, tío. Tú tienes que... No, no. Vale. Qué asco los hackers de los cojones, ¿eh? Cógete una granada aturdidora, por favor. Una granada aturdidora para que no entren ruceando. Plantar pino y que no entre. Sí. Sí. Ahí te van. Vienen monsters. Eseadme una mano. Premo. Quitabas, ¿no? Tú le has quitado algo, ¿no? Se acabó yo. Sí le he quitado. Que me venía... Pero que el hijoputa me venía a humillar, tronco. Yo. Pero se la cabrón. A la siguiente. Es que te vas de repente, te vas pa' atrás. Te estoy ayudando, te vas pa' atrás. Pero si ha sido culpa tuya la ronda y yo. Yo he matado a uno y tú tendrías que haber matado al otro. Alberto, ¿tú de dónde eres, tío? Eh, no me pongas nervioso, tío. Es que... No sé si me estás haciendo caso hecho o es que ahora, ¿sí? Yo a mí me han dado bastantes enfermedades, pero yo me encuentro bien. No es por eso. Es que no escucho, no... Granada aturdidora. Y no. 87 en 6. ¿Tú te lo puedes creer? Sí, estos servidores sí me los creo. Hostia, qué mal va esto. Bueno, tú no te preocupes. Que si veo que nos meten el 0-4, yo me pongo los hacks. Tú no te preocupes, que a ti no te afecta. Solamente el tema de las skins. No, 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 no. No te pongas nada. Pero escúchame, ¿tú tienes skins en tu cuenta? Sí. Pues ten cuidado que te las pueden quitar. ¿Qué tal? ¿Estás te quitando? Vale. Uno Monter. Es aquí. Monter es aquí. Donde los barriles. No, coño, que no sin un... Vale, vale, perdón. Uy, que no te... Mira, te enseño un truco. Tú te agachas aquí y no te ves. Anda, por tonto, si lo sé. Que sé jugar, cojones. Pero ¿cómo te tomas la libertad de llamarme tonto? ¿Y yo? ¿Y yo? Porque es que me dices cosas que sé, que sé jugar. Tú no te preocupes. Escúchame, 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 escúchame. Déjame hablar, déjame hablar, tío. Que no es el servidor solo tuyo. Que tú no te preocupes, ¿vale? Que los dos somos españoles y arriba España. Y abajo los mancos, como tú. Ya está. Me han tocado los cojones. Dance, dance, dance. Uter, utter, bret. Escucha, a mí, en serio, creo que me está haciendo caso. Dicho no, esto es que los huevos. Que no, que no, que ya está. Que me han tocado los cojones, tío. Que a mí no me viene a humillar ni mi puta madre. Ya verás tú ahora como vuelan las mochas. Yo te digo por dónde vienen, ¿vale? Tú solo disimulas. Como que no sabes nada. Uno monster. Lo veo. Pero no lo veo, ¿sabes? Lo veo a través de la pared. Tiro granada incendiaria. Qué bueno eres. Vale, ese es mío. Quítate. Gracias, tío. ¿Quieres una AK? Sí, venga, Ray. Hostia. Perdón. Me equivoco. Es la G, ¿no? Ahí está detrás, bro. Dame la N.P9. Me estás tocando tú mucho los huevos, ¿eh? ¿Qué estás? De partida te tocas las pelotas, ¿no? Pero, tío, si tengo yo la AK. Sí, la AK. Pero que la tengo yo, mi alud. Sí, la he tirado. Venga, ya hambre. Pero mira dónde la tengo. Si la tengo en mi mano. ¿Por qué cojones no la has cogido? Y yo... Trece balas. Perdona, tío. Joder, macho. A veces que no tienes K. Y yo, juega bien ya, coño. Me cago en la puta. Estas tías. Pero si es que... Eso es lo que tú haces por la noche. Chupar calva. Cerdo. Si ha pillado... ¿Un guarro? Yo me he duchado todos los días. No como tú, higiénico. Me cago. Madre. Uno abajo. Tú no te preocupes. Lo tiene abajo. Vale, te he escuchado. Abajo, ¿sabes dónde es? En la boca del monster. ¿Qué sigo? Tiene VP. Pilla una VP, bro. Bueno, tío. Menos mal que me cargar primero. Porque si tienes que hacerte tu a dos. Vale, quédate que te sigo. Que te sigo aquí. En base. Pero donde quieras, pero no los mates. Vale, no los mato. Pero escúchame. Que tengas cuidado con las skins. Que como nos reporten la cuenta a los dos, la vas a perder. Pues te mato. Además, no es normal que un rango como tú vayas 3-1-4. Qué asco de rango, de verdad. Si quieres te puedo dar una clase por 20 euros la hora. Hermano, cállate ya. Gran encendiaria. Cuidado. Dime dónde está. Ahí, te está apuntando. A mí me está apuntando, sus muertos. Me cago. Te voy a enseñar un truco, ¿vale? Mira, yo lo veo. Está ahí. Pero tú no puedes disparar, porque si no te reportan. Tienes que esperar a que plante ahora. ¿Lo has visto? Te lo digo, que es muy fácil con esto. Que yo no sé cómo se utiliza este juego, si no. Yo no tengo ninguna. Esta es del enemigo. Si es que a mí me quitaron la cuenta la semana pasada por utilizar esta mierda. Que no pasa nada lo que te digo. Tú mandale las esquinas a un amigo, tío. Y a mí no me llames así. De tú. A mí me trata de Don Pedro. Si no te lo digo, que te reporta. Ahora te digo dónde están, ¿vale? Vamos a ganar la partida. Me cago en todo, tío. Sí, tú eres mi compañero. Vale, pues no te digo nada. Ya me los vuelo yo. Oye, oye, oye. Quítate los jarros mismo. Que no me los puedo quitar. Tira una granada a tu hereditura. Unos mostos. Ya está. Este ya está. El otro es muy buena, tío. Uter, uter, tren. Uter, uter, tren. Lo que te digo, tío. Que tú ten cuidado con otras esquinas y ya está. Si lo máximo que puedes hacer es perder la cuenta. Pero si tú te pasas la esquina a un colega, ya está. Te acabo el problema. Y tío. No, déjate. ¿Cómo que me dejes, tronco? Que ya es tarde. Que ya esta partida cuando me vean la... La over one me van a reventar. Y tú estás conmigo, no lo entiendes. Nada tu hereditura, tronco. ¿Quieres que lo mate otra vez? No. Vale. Tú sabes que el Zip sirve para no hacer ruido, ¿no? Qué fácil es este juego, de verdad. Ante todo, tú no te pongas nervioso, que si no se nota, ¿vale? Escúchame, te lo juro que me suena tu puta voz. Y yo de momento te denuncio la cuenta. ¿Que me has denunciado a mí? Sí, ahí la tienes. Yo que te reporten a ti, no a mí. Tu puta madre. Que te cagas en mi madre, tío. Un respeto. ¿Dónde estabas, que te ha matado? Ahí. ¿Ahí que hay? ¿Dónde están los col? Es que, macho, que siempre tengo que depender de hacerme yo la puta partida. Siempre, tío, siempre. ¿Qué estás haciendo tú para ganar la partida, tío? Eso, si vas 5-1-7, cabrón. Y así no me gusta jugar, tío. Si no hay gas de poloja, ¿qué haríamos? ¿Qué es eso de youtuber? Tú te drogas. ¿Arberto? ¡Calla! Por favor, no me lo puedes decir. Mira, te voy a enseñar un truco, ven. Ven, ven. ¡Arberto! ¿De verdad? Sí, a botearte, ¿no? Ven. Pero, ¿cómo es que botearte no? Esto es obra del señor. Esto es la hostia. Súbete ahí. Salta, hostia. Salta, que si no, no me pongo de pie. Ahora lo ves. ¿Qué haces, hijo? Ponlo en barriles. Joder, pues mátalo, tío. Venga, salta. Salta un poquito. Esto es agachado. Ahí, ahí, dale. Eso, es saltando. ¿Cómo que derecha? Ya me lo vuelo yo. Quita, hostia. Muy buena, tío. Muy buena. Está altísimo esto, tío. Ustedes de odio, ¿dónde está el puto MVP este? Pero, Ziquillo. Troleando. Eso, ¿qué? Eso es como lo del YouTube, eres, ¿eh? De la misma generación. ¿Tú qué edad tienes, tronco? Ven aquí, ven. Yo menos que tú. Alberto. A ver, yo tengo... Vamos a hablar con tú. Aquí en la esquina. Tenemos un minuto de parranda, ¿vale? ¿A ti qué te pasa conmigo? ¿Cuál es tu problema? A ver, tú me estás dando miedo. Es normal, pero es solo por los A, porque está acojonado de que te puedan tirar la cuenta a tomar por culo. Tú, quítatelo, A. Que no me los puedo quitar, que eso se activa al principio de la... ¿Tú crees que yo realmente soy doble A, casi? Yo eso no sé ni lo que es. Pero, ¿cuánto llevas jugando? Yo dos semanas. Mentiroso. Que te lo... Que yo no... Que disparo y va solo. Que disparo y va solo, hermano. ¿Quiere que te diga dónde están? Tiene uno en barriles y otro ahí a la izquierda del pilar del medio, que no sé cómo se llama. Ya está. Si quieres te lo digo, pero te van a reportar a ti. En barriles, hostia. Ha ruseado corta. Lo tengo en corta ya. Allá a la derecha. ¿A la derecha? A la derecha. Oh, qué premio. Tío, mira cómo va. 6-7. ¿Qué 6-7, tío? ¿Pero qué hace corriendo? ¿Pero qué hace corriendo, y yo? Pues que ya no tenía tiempo. O plantaba o mataba a alguien. Vale, a ver. Ven aquí. Escúchame. Dame una acá. Vale. Ya está. Quédate en base. No, no me voy a quedar en base. Mira. Tú sabes lo que... Lo hack. Esto. No, no. Estás quieto, tío. ¿Cómo que me estés quieto? Esto mata a solo. Le he metido, le he metido. Tú no te preocupes. Mira cómo corre. La perra. Y lleva... Yo no me río de ti por ir 6-9. Que estamos perdiendo la partida por tu curva. No compre. A la verga. ¿Qué hace comprando una de ceride? Que a mí me gusta, diga. Está tiquito. No, está tiquito tú, tío. Somos un equipo. Espérate. Ven. Cógete una... Granada aturdidora. Ahí está. Hostia, tío. Ahí escondió la derecha el guard. Sí, pues no voy a ir. Yo que vengan. No vayas. No voy. Que vengan ellos si quieren. Ahí está uno. Tú lo has visto, ¿no? Che, no lo lías. Tú quieres ganar. Por Rucea. Monto. Por Monto. Por el... Rucea, tú tranquilo. Monto. No, 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 no. Rucea, Rucea. Hazme cazo, por favor. Por favor. ¿Quieres por Montes? Por Monto, sí, por esto. Por el bicho este. Por Monto, tú polla. Corre, Monto. Te quema, bro. Venga, nos va en punto. Está jodida la cosa, ¿eh? Ya. Es que me dice Rucea. Te quedas tú solo allí. Tira un fuego, tío. Lo haciendo, tío. Te he fallado. No, no, te he fallado yo, pero es que... Ya lo sé, tío. Pero si es que no ha matado una mierda, tío. Ay, si me pones nervioso, te rato hablando. Pero que yo no hablo nada. Solo te conté. Que solo te conté esto, tío. Sí. A ver, que no se callar es tú que ni escucho a los enemigos, tío. De verdad. ¿Y tú de dónde eres, Alberto? Hostia, se ha pirado, tío. Se ha pirado tú indignado. Alberto, perdóname, tío. Que yo no sé cómo se trata la gente. Yo desde pequeño no he tenido amigos, tío. Es que mi padre, lo que te digo, tío. Era un poco cabrón. Me metió en un zulo y me daba todos los días por culo. Escúchame, tú no serás Poké, hijo de puta. ¿Qué Poké? ¿Poké de qué? Eso es un juego de cartas. Joder. Un placer, ¿eh? Haberte conocido, macho. Bien jugado. A ver, ¿podrías haberte marcado algo mejor? Joder, yo que le hago. O sea, es que llevo mucho sin jugar. No, pasa nada, bro. Un placer. Venga, un placer. No, pasa nada. No, pasa nada. Esto es mi primer porto. Esto es aquí. ¡Suscríbete al canal!